A ver, vamos a hablar por una persona, Denise, que ha tenido un terrible accidente. ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona? Esta es una jovencita tarijeña, que a raíz de este incidente se ha quedado con la pierna destrozada, con las costillas también destrozadas. Fue sometida a 10 cirugías. Exacto, y hoy está pidiendo ayuda, no tiene más recursos, ni siquiera para sus medicamentos, y están requiriendo de un banco de huesos. Así de grave ha sido este accidente que tuvo. El cuerpo sale expulsado a través del parabris. Salgo de un carril, termino en otro carril. Me desangré dos horas en la carretera con una herida expuesta muy grande. Ingrid no pierde la esperanza de salvar su pierna derecha, pues ella fue víctima de un fatal accidente de tránsito a la pasada gestión, en el cual su pierna quedó completamente destrozada, presentó fracturas en costillas e incluso el pulmón derecho perforado. Ella argumenta que está viva de milagro. Me opera en la ciudad de La Paz, es un proceso que tuve muy doloroso, pero ¿cómo llegamos a solucionar esto? Si ya no tengo dinero, ya no tengo recursos, ya no sé en quién apoyarme. Aparte de la pierna, que hasta ahora sigue comprometida, porque me siguen faltando operaciones. En el hecho del accidente, tuve 10 costillas fracturadas y el pulmón derecho, que se me perforó. El dinero a Ingrid ya no le alcanza. Gastó más de 100 mil bolivianos entre medicamentos, operaciones y otros. Actualmente ya no puede seguir un tratamiento porque no tiene con qué adquirir los medicamentos. Y pide ayuda a la población boliviana para que pueda trasladarse a otro departamento, incluso a otro país, en busca de un banco de huesos. Una fuerza interior que me dice que siga, que siga luchando, que siga pidiendo ayuda. Porque así como la vida me ha presentado personas muy malas, de muy mal corazón, yo también tengo la esperanza de que me puedan presentar personas buenas, que me ayuden a salir de esto. Dieron esa opción aquí en Bolivia, que existe un banco de huesos. No sé exactamente dónde hay, en qué departamento. Por favor, que me ayuden. Realmente estoy desesperada. Ya no quiero verme así. Bueno, hay un teléfono a pie de pantalla. Por favor, tome datos de este número. Porque sería bueno, tal vez usted no entiende qué clase de hueso necesita, cómo le podrían colocar para poder salvarle la pierna. Hay esperanza. Eso es lo que importa. Porque uno pensaría quizá con una prótesis, pero hay esperanza de incluso tener este hueso y poder caminar nuevamente. Imagínese todo lo que ha debido atravesar esta joven con estas cirugías, con el tiempo de recuperación. Se ha quedado prácticamente sin el dinero y se necesita esos recursos. Y el tremendo dolor, porque evidentemente para colocarle estos nuevos huesos, que ojalá aparezcan pronto, que haya donantes, también va a tener que tener mucha paciencia y aguantar bastante. Pero ahí están ustedes, ahí estamos nosotros para poder ayudar.